a la semana yo feliz de estar de nuevo con todos ustedes y además pidiendo la presencia del espíritu santo que siempre nos acompaña vamos a pasar a saludar a nuestro reverendo padre como le fue este fin de semana muy bien no puedo quejar muy bien gracias al señor hola padre cómo estás a ustedes muchísimas gracias por siempre contar con su sintonía que estamos en su programa mira yo espero que toda esa gente padre hayan anotado de que nosotros hablamos la semana pasada que tenga biblia en manos y la sabiduría y la inteligencia vamos a ver si pudieron también también sobre todo porque todavía están faltando cinco dones del espíritu santo vamos a ver con cuánto te identificas tú cuál tienes tú y cuáles estamos poniendo en práctica deberíamos tener los dos aunque no todo el mundo tiene todos los dones el espíritu santo no está caño el problema somos nosotros pedimos 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 y él nos da exactamente el señor pira en el espíritu santo y se le dará al espíritu santo sin medidas sin medidas antes de adentrarnos en esto recuerden que la oración sí para que el espíritu santo a eso iba una oración y luego entonces hacemos un recuento de lo que se trata lo que tratamos la semana pasada Dios padre eterno y misericordioso te pedimos que nos asistas con los dones de tu espíritu santo el espíritu santo venga en nuestra ayuda en nuestro auxilio que sea el que nos lleve a la verdad completa te pedimos que este espíritu santo también en nosotros pueda crear la confianza la certeza de que somos hijos tuyos y que podamos también tener en nuestros corazones el deseo de poner a disposición de la comunidad los dones que hemos recibido te lo pedimos por cristo nuestro señor amén muy bien ahora sí con la pila ahora sí ya cargamos ya está recargada el tema pasado muy bien entonces la semana pasada estuvimos conversando acerca de los primeros dones del espíritu santo que son el de la sabiduría y el de la inteligencia decíamos que una cosa es la sabiduría y otra cosa es la sagacidad o esta sabiduría que conocemos mundana que es aquella que nos lleva a abusar quizá del otro a aprovecharnos quizá de la inocencia de la otra persona como mucha gente que por ahí anda engañando esta no es la sabiduría que dios nos da estamos bien es una sagacidad humana para aprovecharse de las debilidades del otro sin embargo dios nos concede esta sabiduría que consiste en una cosa decíamos en el programa anterior que el principio de la sabiduría es el temor del señor que también un don del espíritu santo o sea si yo me creo sabio y no tengo temor de dios eso no es verdadera sabiduría y otra cosa también que decíamos era acerca de la inteligencia hay personas que tienen son adiestrados para hacer ciertas cosas o que son vivaces como le dicen algunas veces pero otra cosa es también tener esta inteligencia porque el intelecto cuando lo aplicamos a las cosas santas es un don que viene de dios ahora cuando aplicamos este intelecto para formar nosotros mismos un dios o sea la soberbia nos lleva a ocupar el lugar de dios lo que pasó con adán y eva querían conocer el demonio les había engañado diciendo que si comen de ese árbol serán como dios conocedores conocedores del bien y del mal y al final por querer esa sabiduría ese conocimiento que fue lo que realmente conocieron conocieron el pecado conocieron la muerte entonces muchas veces creemos que haciéndonos muy sabios humanamente vamos a obtener muchas cosas y nos apartamos del señor pero la verdadera sabiduría el verdadero conocimiento es aquel que viene de dios que lo podemos incluso conocer a través de la creación decíamos citando el salmo 8 que dice el salmista o señor nuestro dios que admirable es tu nombre en toda la tierra dice cuando formaste el cielo obra de tus manos la luna las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder o sea que dios se complace en darle al hombre también la sabiduría el entendimiento esta inteligencia que nos lleva a descubrirle a él aún a través de las cosas creadas y ahora vamos a seguir tratando los siguientes y también recordar padre que estuvimos hablando la semana pasada que el don de la inteligencia y de la sabiduría son los dones del intelecto exactamente así que hay mucho mucho por donde nosotros seguir orientando y descubriendo realmente cuál es el don que tenemos también nosotros y si realmente lo estamos poniendo al servicio de dios y de la comunidad por eso una persona que se cree sabia lo primero que tiene que hacer cuando quiere hablar o quiere descubrir algo es pedir al señor que envíe el don del espíritu santo de la inteligencia y la sabiduría para comprender aquellas cosas que él quiere explicar a los demás o que quiere él entender por sí mismo decía san agustín en un momento yo lo citaba que para explicar la santísima trinidad buscaba alguna forma y era una cosa tan complicada tan compleja y dice que viendo a un niño sacando agua del mar y echándolo en un hoyo le pregunta oye qué haces y el niño le responde estoy echando el mar en ese hoyo entonces dice oye pero cómo tú crees que en esa cabeza tan pequeña cabe la inmensidad del mar y el niño le responde cómo tú crees que en tu cabeza tan pequeña cabe la inmensidad de dios o sea que nunca nunca podemos creernos tan sabios que podamos que podemos entenderlo y conocerlo todo decía un amigo mío a forma de chiste estábamos en un grupo y le dice la otra persona que estaba ahí con nosotros y tú eres un ignorante y entonces la otra persona se ofendió y entonces él dice tú tú no eres un ignorante tú eres un ignorante no pero porque tú dices un ignorante hay cosas que tú ignoras a ver tú has ido a Marte no cómo es Marte yo no sé pues tú ignoras Marte porque nunca ha ido siempre cosas que ignoramos entonces si ignoramos algo somos ignorantes no realmente ignorancia es el desconocimiento de algo exactamente y realmente no es una ofensa como tal exactamente muchas veces usa como ofensa porque depende como tú en el tono exactamente el tono pero realmente todos ignoramos cosas hay cosas y sobre todo las cosas espirituales hay muchas cosas que no entendemos que no conocemos necesitamos la asistencia del espíritu por eso dice cristo fíjense ustedes los apóstoles vivieron con él vieron los milagros todo lo que hizo y sin embargo el mismo cristo dice que el espíritu santo les revelará la verdad plena precisamente parte parte de los dones del espíritu santo estás está el don del consejo y el que nosotros siempre debemos pedir exactamente va de la mano con lo que usted está diciendo entonces para tratar justamente este don del espíritu santo el consejo vamos a buscar un texto que nos va a iluminar mucho este está tomado del libro de tobías dice el libro de tobías es interesantísimo yo siempre recomiendo a todos los padres los matrimonios que puedan leer el libro de tobías porque tiene una gran enseñanza es un libro muy educador entonces dice el libro de tobías llamó pues tobid a su hijo que se presentó ante él y tobid le dijo cuando yo muera me darás una digna sepultura honra a tu padre y no le des un disgusto en todos los días de su vida haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo acuérdate hijo de que tu madre pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno y cuando ella muera sepúltala junto a mí en el mismo sepulcro acuérdate hijo del señor todos los días y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos practica la justicia todos los días de tu vida y no andes por caminos de injusticia vamos a pararnos un poquito ahí interesantísimo el versículo es el libro de tobías desde el capítulo 4 desde el versículo 3 vamos a leer más o menos hasta el 13 14 más o menos entonces aquí estuvimos leyendo hasta el capítulo cuarto cuarto quinto entonces lo primero que vemos aquí es como un padre dice oye ya a mí me que está quedando poco tiempo tengo un hijo que es muy joven que es lo mejor que yo puedo hacer lo llama y le da un consejo entonces comienza a aconsejarlo hijo mío mira cuando llegue el momento de mi muerte yo quiero que tú me entierre me des una cristiana sepultura pero acuérdate de tu madre que te ha llevado en su seno esa madre que te educó que te alimentó que pasó tanto trabajo por ti nunca te olvides de tu madre ya ahí está presente el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre y le dice entonces también que cuidado con practicar la injusticia generalmente un papá y una mamá se preocupan mucho por sus hijos pero muchas veces esa preocupación porque tenga buenos estudios porque este hijo sea una persona importante en la sociedad para que tenga un buen trabajo y un buen sueldo pero hay cosas que se le escapan que son muy importantes como el mismo hecho de honrar padre y madre y de cuidado con practicar injusticias dice la misma palabra que detrás de cada riqueza hay una injusticia pero hay gente que no le importa lo que va a ser total lo que le va a ganar y no me importa si soy injusto hay gente que se injusta con los empleados hay gente que se injusta con las personas que están a su alrededor y hoy vemos en nuestras sociedades cuántas injusticias se cometen y muchas veces la gente que es rica bueno paga un buen abogado sale rápido a la cárcel pero otro que es pobre se roba una gallina y tiene que dar 10 años de cárcel se da cuenta entonces importantísimo el libro de tobias que nos invita a practicar la justicia y a honrar al padre y a la madre sobre todo pero sobre todo ese don del consejo no lo vamos a aplicar ahora porque nos aconsejan ir a una pausa comercial retornamos en breves momentos no se muevan no lo vamos a aplicar ahora